¿Qué es la estrategia de la soberanía? La estrategia de la soberanía implica una conciencia del escaso espacio, de lo pequeñito que son los márgenes que tenemos para actuar en el marco de un Estado. Y estando en el Parlamento Europeo y en las instituciones europeas nos damos cuenta perfectamente de eso. Ahora bien, reconociendo esas condiciones de posibilidad sistémicas, de lo que implica toda la arquitectura institucional europea puesta al servicio de los poderes financieros, incluso así el nivel de posibilidad de intervención desde un Estado no es pequeño. Y pensamos que la tendencia que se está produciendo en el sur de Europa, en particular si gana Alexis en Grecia y si ganamos nosotros en España, veremos a ver lo que ocurre en Irlanda, puede implicar un cambio de tendencia en el que trabajando con otros europeos del sur se puedan producir algunos cambios. Gracias. 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 Gracias.